saludos hermanos amigos de este su programa iglesia y actualidad a todos le damos la más cordial bienvenida y como siempre nos sentimos regocijados y alegres con este contenido que le traemos todas las semanas muy feliz de estar aquí con mis compañeros dando gracias a dios que tal padre felos gracias 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 por estar aquí una vez más con ustedes y también por permitirnos llegar a cada uno de esos hogares yo tenía dos semanas que no pude compartir el programa aunque la semana pasada no salió pero de nuevo estamos aquí para preparar este contenido para llevarlos a ustedes con tanta alegría y con tanto amor padre lo extrañamos muchísimo muchísimo le vamos a verdad que la gente no tenían le vamos a pagar a cobrar factura al padre porque ya la gente preguntaba dónde estaba están impuestos a vernos aquí si el padre andaba de demisión de nuevo estamos aquí pero no estaba no estaba de parranda no no era de parranda de misión estaba de misión contentísimos hermanos de volvernos a ver y traerle este contenido lleno de emoción de fe y de mucho amor como la pasaste en el espíritu en el espíritu en el espíritu y celebrando al corpus christi que fue maravilloso en esta semana bueno padre amigos a escuchar la palabra de dios que siempre va a llenar nuestras vidas de paz de amor de bendiciones el evangelio correspondiente al domingo décimo tercero de este tiempo ordinario cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo jesús tomó la decisión de ir a jerusalén y envió mensajeros por delante de él puestos en camino entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia jerusalén al ver esto santiago y juan discípulos suyos le dijeron señor quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos él se volvió y los regañó y se encaminaron hacia otra aldea mientras iban de camino le dijo uno te seguiré a donde quiera que vayas jesús le respondió las horas tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza a otro le dijo sígueme él respondió señor déjame primero ir a enterrar a mi padre le contestó deja que los muertos entierren a sus muertos tu vete a anunciar el reino de dios otro le dijo te seguiré señor pero déjame primero despedirme de los de mi casa jesús le contestó nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y mis hermanas acabamos de proclamar este evangelio que nos habla realmente del seguimiento seguir a jesucristo y toda nuestra vida de fe debe de ser un constante seguir a cristo si cristo es el camino que nos conduce al padre pues en él encontramos la vida en él encontramos la esperanza y la razón necesaria para que nosotros podamos vivir con autenticidad nuestro encuentro con él y sabemos que la fe la fe la religión no es un concepto no es una ideología no es un tema es una persona y esa persona lleva un nombre jesucristo el hijo de dios el rey de toda la humanidad por eso tenemos que determinar o ver cuáles elementos en mi vida me entorpecen para yo seguir a jesús con radicalidad y vemos que santiago y juan dice que jesús tomó la decisión de ir a jerusalén debemos entender que el evangelio siempre es un camino y un camino que nos conduce desde galilea hasta jerusalén y de y el evangelio de san lucas de jerusalén hacia el mundo en este camino teológico o llámese un camino de fe tenemos que ver también nosotros nuestra entrega y nuestro llamado se tenía que pasar para llegar a jerusalén por samaria y debemos comprender que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entonces santiago y juan querían mandar fuego contra ellos jesús se lo impide porque jesús no accede a la violencia quiere la paz vamos no podemos imponer nada tenemos que ganarnos la vida el reino por medio del amor por medio de la paz lo regañó y un elemento importante que nos narra este evangelio y es que uno dice yo te seguiré señor jesús le dice yo no los las horas tienen madrigueras los pájaros nidos pero yo el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza y otros también lo llamó pero déjame primero hacer tal cosa o enterrar a mis padres al muerto dice deja que los muertos entierren a sus muertos de manera que yo entiendo felos y lucitania que para seguir al señor el señor nos está invitando a que dejemos todo y como le decía al principio cuáles son aquellos elementos que nosotros tenemos que entorpecen nuestra vida de fe y que no nos dejan seguir con radicalidad a jesucristo que le parece a ustedes padre me surge una inquietud y así me imagino que la tendrán los los que nos están viendo hay uno que llama y entonces el que llama el que llama lo hace a dos o tres personas entonces hay quien sigue cuál es la puerta de entrada del seguimiento podríamos llamar el bautismo indudablemente que sí por medio del bautismo se nos abren las puertas de los cielos y con el bautismo es que nosotros nos sellamos esa gracia santificante que nos hace llegar a la vida eterna y jesucristo es el que nos ha bautizado en ya no solamente con agua sino también con el espíritu indudablemente que el bautismo porque es importante saber bueno alguien que me llama y yo mi respuesta o aquel o el otro de aquel que no es cualquier persona la que nos llama jesucristo es el maestro el maestro es el señor el salvador y también me surge antes de darle chance a nuestra querida hermana desde la realidad en que nos encontramos cada uno como seres humanos como padres de familia algunos como aunque son padres de familia pero también son obreros empleados públicos sacerdotes y demás en cada una de la de la de la misión tenemos un llamado tener conciencia de que ese llamado es porque nos llama quien el maestro no es cualquier persona la que nos llama es el dios encarnado que nos llama entonces por eso vemos el evangelio y no puede ser igual pero que exigente si wow que autoridad autoritario antes que la familia antes que el compromiso de papá y mamá antes que todo antes que el cumplimiento está la respuesta que debemos dar a dios así es o sea no exigente si es muy exigente con autoridad con autoridad pero tiene su resultado si tiene su resultado porque no hay otro camino para que nosotros nos podamos conducir a la vida eterna exacto a la vida eterna mira déjame enterrar primero a mi padre deja que los muertos entierren a los muertos exactamente señores eso eso lo tiene que llevar a que reflexionemos pero sumamente muy profundo porque podemos darnos cuenta amable este el evidente nuestros hermanos que están por ahí y ustedes mi querido padre y pelo de que el señor como que estaba haciendo verdad una prueba con ellos de misión o sea para que fueran a lo enviaba a los apóstoles y que y de qué manera ya como dice el padre con con esa pues autoridad de que y con esa exigencia como ya ustedes dicen de que realmente oye lo que tú tengas que hacer esa misión de seguir al señor tiene que hacerlo con una de manera con mucha seriedad mucha seriedad de saber que es un compromiso que tenemos porque somos hemos sido bautizados y que la misión más grande que tenemos es saber seguir al señor no seguirlo de cualquier forma señores seguirlo con esa misión como le hizo a los apóstoles que verdad lo estaba probando para que fueran a misionar le puso como ese ensayo de que fueran a llevar la palabra de Dios por todas partes igual a nosotros el señor nos lo hace de una manera de que yo no puedo tener quejas de que decirle al señor señor pero es que no puedo porque tengo tres muchachos tengo tres hijos por ejemplo en mi caso tengo mi esposo no señores tenemos que misionar en todo momento en todo tiempo y yo sé que muchas personas de las que nos están pues ahí están ahora atentos aquí en la televisión sé que también se cuestionan y dicen pero yo también debo seguir al señor sin muchos reclamos sin decirle que no puedo porque es una es como la misión más grande que tenemos más y que nos hace reflexionar de que nosotros nos vamos a ganar el reino de los cielos siguiendo al señor de la mejor manera como lo vamos a seguir de la mejor manera cumpliendo sus mandamientos cumpliendo su palabra todo el tiempo pedirle siempre al señor que nos ayude señores a seguir al señor sin tantos rodeos sin sin decirle al señor oye me tengo que quedar aquí en la casa no hay que como decía también el papa francisco que decía el papa francisco y siempre lo ha dicho que hay que salir verdad iglesia en salida iglesia en salida entonces no podemos nosotros por ningún motivo nosotros dejar de seguir al señor de la manera que él quiere con amor con misericordia como lo hicieron sus apóstoles hoy nos toca a nosotros y finalmente yo sé que estamos llegando a la parte final de este bloque tú hablabas de cumplir los mandamientos leer las sagradas escrituras pero seguir a Cristo implica también dejarse formar dejarse formar y tantos cursos que tenemos en la iglesia los movimientos apostólicos tenemos la renovación carismática que se forma muy bien los siervos de Cristo vivo Emaús los jóvenes escoge tanto movimiento y tantas estructuras los franciscanos que tenemos la iglesia es rica rica de contenido y también tantos cursos la escuela de teología pastoral que la estamos haciendo de manera virtual o sea el seguimiento implica formarme formarme en la fe formarme leer los libros leer la doctrina para luego enseñar porque decimos vamos a enseñar a Cristo pero si yo no manejo el fundamento de la doctrina que voy a enseñar y finalmente además de la formación y todo el seguimiento implícita y explícitamente tiene que tener una vida de santidad de valores porque no es seguir al Señor por seguirlo sino que debemos reflejar la luz bendito sea Dios así mismo señores y sabemos que seguir al Señor no es nada fácil porque tenemos que dejarlo todo dejar muchas cosas para seguirle pero sabemos que con Él es posible señores acomódense por ahí quédense con nosotros ustedes no se muevan continuamos con más y y y y y y y y y De vuelta con todos ustedes en su programa Iglesia Actualidad siempre es un honor para nosotros presentar esta catequesis del Papa Francisco que cada miércoles la desarrolla con tanta sabiduría y en esta ocasión estamos en la decimoquinta entrega en el que el Papa insiste sobre la cuestión de la vejez esta vez está el personaje Pedro y Juan pero no sigamos abundando y veamos que nos dice el Papa en esta catequesis En la catequesis de hoy reflexionamos sobre el diálogo de Jesús con Pedro que está al final del Evangelio de Juan Se trata de un coloquio directo y abierto entre el Maestro y el discípulo basado en la libertad y en la libertad En este pasaje encontramos también algunas referencias a la ancianidad Jesús advierte a Pedro que con el paso del tiempo tendrá que aprender a seguirlo teniendo en cuenta la propia fragilidad que lo limitará en su acción e incluso en ciertos aspectos lo llevará a depender de los demás Este diálogo nos brinda una gran enseñanza y es que en cada etapa de la vida tenemos que conocernos y aprender a ser coherentes contando con nuestras fragilidades, contando con nuestras limitaciones Para ello necesitamos sobre todo en la ancianidad una espiritualidad que nos ayude a mantenernos y agradecer al seguimiento de Cristo hasta el final Sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros y agradecer al Señor todas las bendiciones que recibimos de su infinita bondad Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española Pidamos al sagrado corazón de Jesús al inmaculado corazón de María que asemeje nuestros corazones a los suyos y que palpitando al mismo ritmo sepamos vivir con fe y serena alegría cada etapa de nuestra vida Que Dios los bendiga Muchas gracias Ya ustedes pudieron ver el video Este es importante porque esto acontece Después de la resurrección del Señor se aparece a Pedro y Pedro representa este hombre lleno de sabiduría débil pero un hombre que ya está maduro y que sabe el hombre maduro el hombre que está lleno de Dios que tiene el compromiso de seguir al Señor ya no se manda ya una persona que el que está en la fe son otros ideales el ideal del Evangelio el ideal de Jesús que mueve incluso a darlo todo por el Amado que usted dice Padre al respecto Ya no es atleta Padre Ahí no es atleta ya Sí, sí, sí A mí me llama mucho la atención esta audiencia papal donde hay algunas palabras clave que definen para mí la catequesis, la audiencia del Papa en esta semana y el Papa nos recuerda ese coloquio que tuvo Jesús con Pedro y que representa el Evangelio de San Juan En aquel coloquio dice que la parte importante es el tema de la libertad y la verdad lo llamó en la verdad y le iba instruyendo y hablándole también de la experiencia que tenía él que asumir en medio de todas sus debilidades en medio de todas sus debilidades y que en el tiempo tenía que seguir creciendo sabiendo que porque más viejo sea la persona no significa que tenga más fuerza puede ser que tenga menos fuerza pero sí el Papa hablaba de esa fidelidad en el seguimiento y también el otro elemento importante es que nosotros que estamos en el camino del Señor también tenemos que preparar a personas que vienen detrás y tenemos que saber también dar el espacio para que otros puedan continuar porque nosotros no somos evangelizadores exclusivos en el sentido de que si yo no lo hago nadie más lo puede hacer nosotros somos colaboradores de la construcción del reino y contar siempre con nuestras fragilidades él le decía a Pedro era un hombre frágil era un hombre débil pero en medio de esas debilidades mostrar la fidelidad a ese seguimiento a ese seguimiento padre me quitó la palabrita de fragilidad miren que bonita que enseñanza también el Papa Francisco nos deja en esta audiencia señores y es que debemos conocer todas las etapas de nuestras vidas cuando nosotros nos vamos conociendo y vamos reconociendo como es el padre esa fragilidad de que realmente somos débiles entonces es como cuando más nos hacemos crecemos más realmente porque ante Dios nos damos cuenta que somos realmente somos humanos pero que bueno que a través de que nos vamos conociendo reconociendo todo eso podemos tener un crecimiento espiritual también como en lo personal mucho más trascendente y eso nos va a ayudar muchísimo tenemos que entender eso de verdad que son enseñanzas para practicarla en nuestros hogares en nuestra área de trabajo en todos los lados y este asunto de la fragilidad humana nadie escapa desde que nacemos estamos envueltos en esa fragilidad pero la fragilidad en humildad debemos reconocerla y podemos decir wow el Papa que estuvo con Jesús y era frágil claro que sí y falló y se levantó lo negó y lo negó pero permanecer fiel eso Padre es importante permanecer fiel en medio de la fragilidad de la debilidad como dice Pablo en medio de las fragilidades entonces Dios nos fortalece y valga la redundancia nos hacemos fuerte pero por su gracia no por nuestros méritos tenemos que tener en cuenta eso no es por nuestros méritos que vamos a alcanzar la santidad no es por nuestros méritos que vamos a llevar a cabo la misión sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y claro asistido por nuestra voluntad nuestro querer sí y yo creo que en esa fragilidad es donde está también la fuerza porque dice el apóstol Pablo cuando soy débil soy fuerte entonces soy fuerte sí y dice que lleva impregnada en su propia vida la cruz de Cristo entonces me parece que Felo toca un elemento muy neurálgico en nuestra vida porque en la fragilidad tenemos que entender nosotros que la fuerza la encontramos en Jesucristo Él es el que nos capacita para amar para servir y para que nosotros podamos perseverar vivir en la libertad y vivir en la verdad que es lo más importante y cuando nosotros hacemos algo bueno saber que la gracia la recibimos de Aquel que nos da la plenitud de la vida entonces en este camino nosotros nos vamos envejeciendo y ese envejecimiento tiene que representar fortaleza para las personas que van de lado y yo quiero resaltar de nuevo un elemento que tocaba el Papa aunque no dice la palabra como entregar la antorcha pero yo creo que sí dar la oportunidad en las parroquias tenemos muchas personas sirviendo en la sacristía sirviendo de catequesis en la catequesis y porque yo tengo 30 y 40 años sirviendo en la catequesis y no quieren que una persona nueva vengan a participar porque eso es como un patrimonio personal no pasar la bandera el Padre y nosotros podemos seguir asesorando podemos seguir enseñando siendo ejemplo pero cuando nos encerramos y no le queremos dar el paso a los demás entonces nos estamos estancando estancando y estancando a otros el hombre y la mujer orquesta entonces el Papa hablaba en esta audiencia y ustedes lo pudieron escuchar muy bien de que tenemos que también preparar el espacio para los que vienen detrás también que ellos hagan el trabajo nosotros tenemos que ser orientadores asesores y acompañantes también en la misión que nunca termina y sabe que un punto muy referente y muy importante que usted acaba de decir es cuando reconocemos que no somos nosotros o sea cuando reconocemos que todo o sea es a través del Señor que hacemos las cosas por eso muy bien decía San Juan que disminuya yo y que crezca que crezca Cristo o sea que eso es lo que nos está haciendo mucha falta en nuestras comunidades en verdad en nuestras parroquias sí porque los discípulos le decían y ahora que vinieron que vino Jesucristo esos discípulos y nosotros ahora que que Cristo crezca exacto no son nosotros no son ustedes este es de que yo les hablaba interesante es muy interesante de verdad que sí y también me venía a la mente señores cuántos jóvenes cuántas personas adultas y y personas que muchas veces no pisan ni siquiera la iglesia y idealizan yo primero voy a seguir al Señor cuando supere este vicio yo voy a seguir al Señor cuando yo sienta que tenga tal fortaleza y reconociendo nuestras fragilidades nuestras debilidades ahí es que tenemos que decirle al Señor toma el control de mi barca de mi vida de mi comunidad y te voy a seguir aunque tenga esa afección esa inclinación hacia aquella cosa indebida ahí es que tenemos que aferrarnos más al Señor porque volvemos a lo mismo no es por nuestros méritos si fuera por nuestros méritos ya ustedes saben que estamos perdidos es por su gracia digámosle sí al Señor en medio de nuestras debilidades tempestades para que Él tome la barca de nuestra vida de nuestra familia de nuestra de nuestra misión y ustedes verán como los frutos serán por doquier y saber y saber depositar esa confianza en aquel que nos da la gracia es un tema también de la humildad recordemos que reitero luego mencionar a Pablo en la Carta de los Romanos nos habla de la justificación por la fe por la fe y el Papa que lleva está allá 15 catequesis ¿verdad? hablando de la ancianidad siempre está valorando la experiencia y la sabiduría del anciano que debe de inspirar a otros que deben de ayudar a los demás no pueden ser los ancianos o la persona vieja prestando un servicio como creyendo que son los únicos que van a dar o que dan el conocimiento y a veces una persona más joven puede ser que tenga más facilidad para orientar exacto entonces la gracia viene de Dios y nosotros somos coherederos de esa gracia de esa gracia fíjese que bien lo que usted acaba de decir y lo dijo muy bien ya el Papa en esta audiencia y es que en la ancianidad deben mantenerse fieles en esa espiritualidad para que puedan ser ¿verdad? ejemplos y que puedan seguir al Señor hasta el final de sus días Él lo dice muy claro que es importante eso y uno se llena de gozo de verdad cuando uno puede ver en una persona ya bien adulta mayor uno dice wow de 90 años de casi 100 años y uno poder ver esa firmeza esa firmeza en esa en esa persona con una espiritualidad tan alta que uno se queda encantado uno visita ese tipo de personas y uno se va como si uno estuviera en un retiro porque uno puede ver la profundidad y el crecimiento espiritual en una persona de esa edad es maravilloso y volvemos a lo mismo en este sentido tenemos una serie de herramientas que nos da el mismo Señor la iglesia como 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 depositaria de la gracia del Señor para poder caminar en medio de estas fragilidades nuestras tenemos los sacramentos señores vayamos a la confesión a una buena confesión a una buena dirección espiritual comulguemos oremos y ustedes verán como las debilidades no serán obstáculos para seguir caminar para caminar verdaderamente dando pasos cualitativos y cuantitativos efectivos pero asidos de estos sacramentos la lectura de la palabra escuchar leer la historia de los santos nos ayuda de que si ellos pudieron también nosotros podemos con la gracia del Señor queridos hermanos con esta última reflexión pues hacemos una pausa y le pedimos que vuelvan con nosotros ya para este último bloque que se nos va a dar De vuelta con todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, señores. Ahora le tenemos unas cuantas informaciones en este momento. Bien, informaciones tanto eclesiales como también del mundo actual, en la sociedad, noticias importantes también. Pero vamos a continuar con las actividades de la iglesia. La pasada semana, el programa Iglesia Actualidad, no pudo salir al aire, pero debemos sí tener en cuenta que estuvimos celebrando unas cuantas fiestas eclesiales que son muy importantes para nuestra fe. El día del Corpus Christi, que en muchos países se celebró el domingo pasado el Corpus Christi, pero nosotros siempre lo celebramos jueves, el día que cae realmente el jueves, el otro jueves de la semana pasada. Y también, fruto de esas fiestas, se llaman fiestas motivas, después de la resurrección del Señor y Pentecostés. Entonces celebramos el día de su muñeterno sacerdote, celebramos también la fiesta de la Santísima Trinidad, siempre el domingo después de la resurrección. Y celebramos también el Día del Corazón de Jesús, que fue ahora recientemente, ¿verdad? La misma semana, celebrando el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos que del Corazón de Jesús brotaron los sacramentos. El Señor del Corazón de Jesús salió sangre y agua. Padre, muchas personas consagrándose en este tiempo tan lindo del Día del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas personas que somos consagrados también renovamos. Ese día que fuimos consagrados los renovamos al Corazón de Jesús. Muy bonito. Y la Comunidad Siervo de Cristo Vivo, específicamente la Casa Sagrado Corazón de Jesús. A la que tú perteneces. A la que pertenezco, ¿verdad? Celebramos un triduo, tres días del Sagrado Corazón. Y ahí oramos por la beatificación del Padre Emiliano Tardif. Pedimos, consagramos el país al Sagrado Corazón de Jesús para que cese la violencia. Porque un corazón convertido y transformado no es violento. Y entonces ahí como nos consagramos, se consagraron personas. Tres días maravillosos. Y el domingo pasado también fue un año más en que se recordó a ese hombre de Dios que pasó por el mundo evangelizando, el Padre Emiliano. Esa actividad se hizo virtual desde la Casa Madre, la Casa de la Anunciación. Y ahí se desarrolló este retiro tan maravilloso, con tantos testimonios sobre este hombre, este hombre maravilloso que Dios nos dio a la iglesia. Qué bendición. Qué bien. Y hablando también de iglesia, el Santo Padre se solidariza en oración por las víctimas de Afganistán. Creo que debemos poner este punto. Y nosotros también como iglesia y actualidad, como sociedad, debemos de unirnos también a esa catástrofe natural que pasó en esta pasada semana en Afganistán. Y al mismo tiempo el Papa también habla de los sacerdotes. Sí, los dos sacerdotes. Sí, él escribió en su cuenta de Twitter que tenía mucha consternación por el asesinato en México de dos sacerdotes jesuitas y un laico. Es lamentable. Muy, muy. ¿Mártires? Sí. Mártires. Inclusive estaban ellos defendiendo a una persona que era perseguida y ellos le dieron refugio. Exacto, por darle refugio. Por darle refugio. Entonces pidieron la vida. La verdad es que en nuestra sociedad, hoy el mundo entero, hay una ola de violencia que no sabemos cuándo va a terminar. Yo creo que sí debemos estar bien claros que la violencia simple y llanamente genera más violencia. Y en nuestro pueblo dominicano en los últimos tiempos vemos tantas muertes. La muerte del ministro, ¿verdad? Orlando Jorge Mera, que en este mes pasó. Y en esta semana acaban también de asesinar en Santiago un abogado, Basilio Guzmán, frente a su residente. A su propia residente. Mientras recogía el periódico. El periódico. Es asesinado allá de más de 10 balazos. ¿Qué está pasando en esta sociedad? Indudablemente que la policía todavía no ha dado todo el... Los pormenores. Los pormenores del Estado todavía están en la investigación, pero sí parece que es un asesinato. Exacto. Y se nota que fue... Una de las cosas por el mercado. Que fue calculado. Sí, fue. Imagínese, fríamente calculado. También continúan los feminicidios. Bastante. Es lamentable que... Es muy lamentable. Esa conducta machista, que si tú no estás conmigo, pues te elimino. Y el amor no es así. El amor da la libertad. Tenemos que seguir orando para que esta ola de violencia desaparezca de una vez por todas. Y cuando usted mata a una persona, mire, usted desgracia la vida de esa otra persona. La familia. Y usted desgrada la vida suya. De su propia familia. Y la familia. El entorno. Los amigos. La vergüenza, ¿verdad? Y la indignación de una carga psicológica y en la conciencia que nunca termina. Que lo va a llevar toda la vida. Toda la vida. De manera que no nos dejemos llevar de violencia. Verbales también. Sobre todo esas agresiones que le quitan la vida a los demás. Paz. Queremos paz en este mundo. Paz. Queremos paz. Miren, y algo que fue impresionante, vamos a decir algo bueno, ¿verdad? Que fue ese día de Corpo Cristi. El amor, señores, de la gente. Desafiamos la lluvia. Yo estuve ahí. Qué bonito. Cuántas personas. Qué belleza. Como decía, bueno, nuestro querido obispo, arzobispo Osoria, de que la lluvia no dañó nuestra fiesta. La fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo que estuvimos el jueves pasado. Algo bonito, algo impresionante, algo maravilloso, señores. Estábamos todavía muy alegres, muy felices de poder ver esa procesión tan grande hasta allá, hasta el paro a Colón. Nuestra iglesia, ¿verdad? Desafió la lluvia. Nuestra gente estuvieron ahí todo el tiempo y nos gozamos en el Señor. Sí. Así fue. En esta semana también tuvimos alguna noticia aparatosa, pero no tan lamentable, pero sí pudo haber sido peor, que fue el aparatoso accidente aéreo que salió del aeropuerto de Punta Cana a Miami por una... Aérea Dominicana. Sí, sí, Red Deir. Sí, Red Deir. Red Deir se llama, en la área Dominicana. La nueva línea. Sí, es nueva, es nueva. Es nueva, es recién creada. Entonces, hubo un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Miami y entonces se incendió porque tenía problemas en el tren de aterrizaje. Y entonces, no hubo muertos, ¿verdad? Pero sí hubo heridos. No, gracias a Dios. Algunos heridos nada más. Más de siete personas fueron hospitalizadas, salieron por la sala, desde el avión, por la emergencia. Pudo haber sido peor. Sí, no, pero Dios protegía a todos. Pero el momento frustrante que vivió esos pasajeros y los familiares, la verdad que no es tan fácil. Sí, fue un susto grande. Damos gracias a Dios que no fue lo peor, pero fue un momento muy difícil y eso ocurrió en esta pasada semana, el martes. ¿Verdad? De la pasada semana en nuestro... Salió aquí del país. Salió desde Bávaro. Yo creo que esa línea tiene que revisar muy bien. Porque uno no sabe que esos aviones son viejos y lo alquilan porque eso es lo que está pasando. Padre, eso es lo que pasa, ¿verdad que sí? Y dice en esa misma tónica, el Instituto Dominicano de Aviación emitió un comunicado en el cual lamentó ese accidente pero también agradece a Dios que ninguno de esos pasajeros resultaron con lecciones graves y que también la actuación de los pilotos fue muy buena. O sea, se resaltó eso. ¿Salvaron la vida del 126? ¿Qué fue? ¿Las normas fueron efectivas? Casi 130 personas. Oye, casi 130. ¿126 personas? Oye, 126. Óyeme, qué cosa. ¿Y qué comentario nos lleva también los estudiantes que están fumando? Ay, ay, ay. Fuman el vapor y toman el alcohol en las aulas educativas. Estas muchachas a veces que están bailando. Bailando, enseñando su ropa interior. Y todo ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Dios mío. Y eso son porque alguna cámara la captó. La captaron. Y las que no. Las que no captan. Y las que no se captan, sí. Miren. Nuestros padres. Lamentado. Nuestros padres, nuestra familia, señores, busquemos a nuestros hijos. No se los dejemos solamente a los profesores porque a veces se nos salen de la mano. Y esta desvalorización que tenemos hoy en los medios de comunicación, que tenemos tanta facilidad de acceder a ella y vemos el YouTube, el internet, tantas cosas malas que a veces nuestros hijos consumen este tipo de productos y los reproducen. Y eso es lo que está pasando también. Padre, y más vigilancia. Ya decía yo también en un programa de radio en esta semana que los padres tenemos que tener mucho ojo con nuestros hijos, ver qué es lo que están chequeando en las redes sociales. Creo que hay unas, uno puede configurar en los teléfonos de los padres, podemos configurar, de tener una aplicación, de que usted puede observar a sus hijos qué están haciendo en las redes, porque te llega, te reporta de inmediato lo que ellos están mirando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que... Lusitania, y fíjate, y ahora le estamos comprando estos aparatos para que ellos lo molesten. Para que no molesten. Entonces, están tranquilos. Sí. No molestan. No, ni siquiera hablan. Tranquilito. Pero lo estamos perdiendo. Pero lo estamos perdiendo. Es una realidad. Mucho ojo. Los padres sabemos que las madres trabajan, que los padres también, pero señores... No podemos soltar. Mucho cuidado. Los muchachos no se pueden soltar. No, no, no. Miren, quiero hacerle un llamado a la DGZ. Ustedes saben que en la Kennedy, muy próximo a SIN y a la UNFU, ahí hay un puente peatonal que lleva a las personas que lleva a las personas, digamos, de norte a sur, ahí los vehículos de las diferentes rutas, las guaguas se parquean de tal manera que son causantes de accidentes. Cuando la DGZ va a poner orden en las intercesiones y ponerle orden a los sindicatos porque obstruyen la vía y eso causa mucho estrés. Nos causa mucho estrés a los ciudadanos cuando van a salir esos programas o esos anuncios que van a ayudar a educarnos sobre cómo manejar correctamente, cómo respetar las señales de tránsito. Así que le hacemos un llamado. Los motoristas, padre, siguen haciendo corridas, competencias. Y llevándose los espejos cuando tú estás parado en las luces de los semáforos, te pasan con una velocidad. Ciertamente no hay una política. Te llevan los espejos y ni se disculpan. Wow. Así es. En otro sentido, también la UAS inaugura un centro de simulación de salud para prácticas de estudiantes de medicina. Sí, que interesante. Importante, ¿verdad? Que la UAS inaugure este centro de simulación. Así es que auguramos éxito en estas nuevas tecnologías y con todos estos estudios de las universidades. Y también, señores, la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofónica, ¿verdad? Y pues suspendió un programa por algunas imágenes que estaban... Eso es positivo. Espectáculo público existe ahí. Que se ponga la pila. A veces se duermen, padre. Sí, a veces están medio dormidos. Las emisoras, los medios de comunicación están sueltos con contenidos muy vulgares. Oye, oye, es que alucinaciones a la droga y al culto satánico. Wow. Al culto satánico, directamente. Increíble. Es verdad que si usted quiere adorar al diablo, lo puede adorar. Espero que no. De libre, caramba. Usted enseña eso a través de la música, porque la música es muy contagiosa. Dios mío. Entonces, valoramos ese acto a favor de los valores. Los valores. Y en las emisoras salen contenidos de esta música donde se promueve el alcohol, la droga, el sexo, la vida fácil. Eso hay que... Felo, una noticia importante y es que Transparencia Internacional en esta semana pone a la República Dominicana como en el quinto país de esos países latinoamericanos que ha bajado la percepción de la corrupción. No significa que no haya corrupción, pero como se está trabajando en el Ministerio Público, están procesando a muchas personas que quieren devolver al Estado también todos los robados. Entonces, estamos del número nueve que hemos subido al quinto. Al quinto. Pues no estamos tan mal. Es una buena noticia. Es buena la percepción. No estamos bien, pero estamos mejorando. Pero estamos mejorando, exacto. Se está cambiando, ¿verdad? Porque veo muchas denuncias de personas que están haciendo malabares en el gobierno y eso tenemos que dar un signo, señores. La corrupción se lleva a un país y se lleva también el derecho a la educación y a todo que te destruye a una nación. Miren, y otra buena noticia es que el gobierno ha anunciado la construcción de un crucero en la provincia de Samaná. ¿Qué le parece? Éxito, vamos para allá. Vamos para allá, va a Samaná. O de un muelle. De un crucero. No, es de un muelle. Es de un muelle. O de inauguró un muelle en Samaná. Un muelle. Ah, la construcción. Exacto, la construcción. Ah, ok, un muelle. Exactamente, un muelle. Vendrán los cruceros, obviamente. Sí, miren. Gracias, gracias. Qué bueno, qué buena noticia. Sí, qué bien. Eso trae, bueno, dinero. Trae dinero. Se da una economía para el país. El turismo. El turismo. Y hablando de música, hablando de música, falleció el artista. Que le llamaban Musiquito. Musiquito. En su deceso, sí, se produjo la madrugada del miércoles de la semana pasada. Ah, Musiquito. Y aún no se habían conocido algunos detalles. Es una lástima un hombre que, bueno, tiene una gran trayectoria a nivel musical. Sí, en los años 80, por allá. Sí. Pasa su alma. Musiquito del Sibao. Del Sibao. Sibao de Mucca. De Mucca. De Mucca, sí. Ah, mucha paz para toda la familia también. Y muchos de esos músicos morirían como en la pobreza. Sí, como que. Sí, porque no, en ese tiempo no. Por ejemplo, Jerry Rivera, que hace unos meses falleció, ¿verdad? Este, también. Ah, no sabía que Jerry Rivera. Sí, sí, sí. Bueno, puertorriqueño Jerry Rivera, ¿verdad? Este, el, ¿cómo que se llama esta, que es ahí de la, no me recuerdo cómo se llama esta orquesta que nació de la zona oriental de Santo Domingo? Ok, ok. Ok. El Nazareno. El Nazareno. Pero ese era el Nazareno. Pero el Nazareno, ay, sí. Sí, muchos de ellos mueren así ya. Bueno, señores, ya, padre. Ya, padre, qué rápido. Muy importante. Antes de importante, ¿qué? Esto. Ustedes saben que se sometió a un proyecto de ley, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, para crear una nueva provincia. Ay, verdad, sí. Ha sentido el rechazo nacional. Creemos que no es bueno porque esto crea mayor burocracia y le quita presupuesto a otras provincias. A otras provincias. Y no vale la pena. Es un país muy pequeño para seguir creando provincias. Se han quejado las redes sociales por todas partes. Tintirimundati, mi hermano, a todo el mundo, que no debe ser. No debe ser. Pero ellos siguen en eso. Estoy en contra de eso. Estamos en contra de todo. Puesto para lo político, para ellos. No, no, no. Lo ven acá, exactamente. Señores, si tienen un compromiso con todos nosotros para la próxima semana, y es que, bueno, hemos llegado al final de esta manera, con todas estas informaciones, esperando que Dios, Padre, siga bendiciendo nuestras vidas y toda la familia de todos ustedes. Padre, la bendición. Gracias por su sintonía y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.